Dale, dale, buena Chupetonas Si vieras que triste estoy Cuanta nostalgia invade mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad me estoy muriendo Si vieras cuanto te extraño amor Sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tu volveras, cuando regresaras Te extraño tanto Que ya no aguanto mas Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Si vieras que triste estoy Cuanta nostalgia invade mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad me estoy muriendo Si vieras que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tu volverás Cuando tu volverás Cuando regresaras Cuando regresaras Te extraño tanto Que ya no aguanto mas Vuelve Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve 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 Mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Sin si Sin si Gracias por ver el video